Pues fíjense que el Colegio de Médicos de Las Palmas ha denunciado a un hombre que no tiene titulación médica y que trataba a sus pacientes con veneno de abejas. Aseguran que su uso puede ser muy peligroso. Los médicos advierten de que este tipo de tratamientos exige protocolos hospitalarios y que su empleo sin esa supervisión médica puede incluso conllevar graves riesgos, desde una reacción alérgica hasta la muerte.